El ántrax es una enfermedad causada por un microbio que vive en la tierra, el cual se llama Bacillus anthracis. Esta enfermedad no es para nada común, ya que afecta principalmente a animales de ganado, como lo son cabras o ovejas. Los humanos podemos contraer ántrax mediante el contacto con animales, cuero, lana o carne infectadas. Existen tres vías de contagio, las cuales pueden ser cutáneas, esto se debe a una herida abierta, de inhalación, esto se debe a cuando nosotros inhalamos las esporas o por el sistema digestivo, que esto es cuando comemos carne infectada. Algunos de los síntomas son fiebre acompañada de escalofríos, un dolor en el pecho, sensación de que no se puede respirar, tos, mareos o confusión, al igual que puede venir acompañada de diarrea o náuseas. Las formas de confirmar el ántrax es mediante un análisis de sangre, un análisis de las secreciones respiratorias o un análisis del líquido cefalorraquídeo. Si se diagnostica a tiempo, esto se puede tratar mediante antibióticos. Lo malo de esta enfermedad es que muchas veces no se sabe que se tiene esta enfermedad, hasta que ya es demasiado tarde. Gracias.